Ahora enviamos saludos a todas las huercas voladas y consentidas del grupo Labradores del Naranjo Hay un restaurantito de comida, tacos de picadillo y barbacoa Hay tortas de aguacate y de jamón y sin faltar la birria con su limón La gente de la playa, de Tacubaya, la gente de la fe, de la merced La gente de altura, los de Tacuba y de la lagurilla, ¡qué maravilla! Una mesera que se pasea, que se menea, al tajo le da el sabor Hay chilaquiles, hay zotes, pozones, que endulzan señores, estoy pa' servirle a usted La gente de la playa, de Tacubaya, la gente de la fe, de la merced La gente de altura, los de Tacuba y de la lagurilla, ¡qué maravilla! Una mesera que se pasea, que se menea, al tajo le da el sabor Hay chilaquiles, hay zotes, pozones, que endulzan señores, estoy pa' servirle a usted Y ahora enviamos saludos a toda esa hermosa gente del estado de Durango, con mucho sabor Una mesera que se pasea, que se menea, al tajo le da el sabor Hay chilaquiles, hay zotes, pozones, que endulzan señores, estoy pa' servirle a usted Música Música